Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y empieza ahora el mundo al rojo, pero ya de verdad, más rojo imposible que nunca. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hablar, amigos, es de lo que he estado hablando, lo que publicó la revista Time, que revela que hubo una conspiración para que Biden ganara las elecciones. Ahí tenemos la noticia. Lo revela Time en un reportaje a partir de entrevistas y accesos a documentos inéditos. El esfuerzo fue amplio y al final terminó por darle la victoria al demócrata John Biden. Por primera vez, un reportaje amplio revela que las elecciones de los Estados Unidos fueron escenario de una gran conspiración contra el presidente Donald Trump para lograr su derrota. La revista Time publicó la historia secreta que unió a personas poderosas, diferentes sectores e ideologías para controlar el flujo de información con el propósito de perjudicar al candidato republicano. Increíblemente, la revista Time lo calificó como un acto laudable. Esta es la historia de la conspiración para salvar las elecciones de 2020. Sin embargo, dejó en evidencia cómo la conspiración no fue un sueño paranoico, sino una realidad que terminó por darle el poder a la izquierda en los Estados Unidos. Según los autores de La Conjura, la democracia es frágil, debía ser defendida. El sistema no funciona mágicamente. Por ello, los participantes querían que la historia secreta de las elecciones se contara. Ocurrió, aunque parezca inverso humil, y hubo un complot, una camarilla bien financiada de personas poderosas que abarcan industrias e ideologías que trabajan juntas detrás de escenas para infligir las percepciones. Cambiaron las reglas y las leyes, dirigieron la cobertura de los medios y controlaron el flujo de la información. Trump tenía razón, amigos, según la revista Time. Donald Trump tenía razón. Había una conspiración, según estos señores, para salvar la democracia contra él. Tenemos al otro lado de Sky a Guillermo Rocafort y a Miguel Ángel Martín desde los Estados Unidos. Buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Vamos a empezar por nuestro querido amigo Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Y además una persona que ha vivido estas elecciones de forma muy directa porque ha sido protagonista de hechos históricos muy importantes dentro de lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente. Miguel Ángel, a esta conspiración que relata el Times deja las claras de que Donald Trump tenía razón cuando hablaba de que no era normal lo que había pasado, ¿no? Bueno, un saludo Jesús Ángel y Guillermo y a todo el público que nos escucha y que nos ve. Realmente lo que está ocurriendo es una situación no solo en Estados Unidos, sino que es algo que se ha venido desarrollando en varios países del mundo, ¿no? Bueno, de hecho, yo cada vez que estoy en este programa siempre mando un mensaje, cuidado España porque vamos por ellos, van por ustedes porque las alertas tienen que prenderles. Hay una realidad y es que son grupos importantes que vienen trabajando en distintos contextos manejando el tema de las elecciones y ahora, lógicamente, como el tema comunicacional tiene mucho poder, las redes tienen mucho poder y manejan las mentes, las personas, como todo lo que significa la publicidad, puede ser manejada para cosas buenas o para cosas malas. Bueno, yo lo que puedo decir bajo mi condición como magistrado que siempre tengo que tener el cuido y sobre todo que yo vivo en este país en un exilio y estoy luchando porque haya democracia y haya justicia y alguien me decía en estos días, un alto funcionario de un organismo multilateral, me decía que en el caso de mi país, Venezuela, no está preparado para la justicia y yo le dije que no estaba de acuerdo, yo creo que la gente si clama justicia, la gente quiere justicia, el problema está, es el sistema. Yo estuve el día en que el presidente Trump estaba haciendo su alocución, yo estaba en la plaza de los presidentes con un grupo de americanos. Usted estaba el día 6 en el Capitolio, en la cercanía del Capitolio, ¿no? Sí, yo estaba allí con unos amigos que son americanos, que son soldados norteamericanos y después cuando el presidente Trump estaba por terminar, yo me fui caminando con ellos hasta el Capitolio y observé varias cosas. Lo que puedo testimoniar en ese momento es que había un acto de ejercicio de democracia y no había violencia y no había agresividad, más bien había alegría, más bien había un comportamiento adecuado e incluso la gente estaba hasta cuidándose del tema de la pandemia. Pero en la medida en que yo caminaba con este grupo de amigos al Capitolio, yo observé varios grupos que estaban cerca del Capitolio, que tenían una especie de discusión con las policías. La policía de Washington está al servicio de la regenta, la alcaldía, que como ustedes saben, no era republicana, sino demócrata. Y después vimos que en el Capitolio, yo no entré al Capitolio, yo me quedé afuera, por supuesto, pero yo vi cuando en el Capitolio estaban dejando entrar a las personas. Estaban dejando entrar a las personas. Y después vi cómo el grupo de gente que estaba en la plaza de los presidentes fueron caminando hacia el Capitolio y algunos, lógicamente, entraron porque es que se permitió la entrada. Y después, bueno, ya... O sea, que no fue un asalto al Capitolio, sino que casi fue una visita guiada al Capitolio, previamente preparada, porque si la policía les dejó entrar, pues lógicamente eso no es un asalto. Es casi una impitución, ¿no? Es que es un asalto permitido, porque definitivamente algo ocurrió. Mira, yo lo que puedo decir de Jesús Ángel y Guillermo, que puedo compartir, no tanto lo que yo haya sentido en ese momento, porque yo soy sudamericano, mis orígenes son españoles, y en nuestros países conocemos muy bien el tema de las crisis y el tema de nuestras sociedades, que son muy conflictuadas. Pero en los Estados Unidos, y aquí puedo reflejar un poco lo que decían estos, amigos míos, soldados americanos, que han estado en guerras, es importante. Ellos estaban tristes, porque ellos decían que su país se basa en el imperio de la ley, en la justicia, y hablan de los padres fundadores. Eso es una cosa que está en el ADN del americano. Creo que el presidente Trump, cuando utiliza la figura del pantano, luce interesante, porque significa que ahora esto está en manos de la ley. O sea, aquí se está poniendo en prueba la ley y los órganos de seguridad de este país. Eso es lo que se está poniendo a prueba. Creo que esto no ha terminado, creo que esto es algo que va a continuar durante mucho tiempo, porque sin duda alguna hay un grupo económico que maneja los hilos de poder. Y estoy seguro que también ocurre aquí en Estados Unidos, como ocurre en cada uno de nuestros países. Y esto es muy peligroso, porque no solo buscan poder económico, sino que buscan poder político. Y tienen presidentes, tienen senadores, tienen diputados, tienen alcaldes, tienen canales de televisión. Es una realidad, una realidad. Entonces, creo que es un tema que hay que analizarlo con mucha profundidad. Guillermo, según la revista Times, se unieron titanes del mundo de la empresa con gente del mundo de la izquierda para preparar una gran conspiración y, según ellos, según la revista Times, derrocar o que perdió las elecciones Donald Trump. Además, justificando que todo lo que han hecho es para salvar la democracia. Pues así es. Yo creo que realmente es una confesión implícita de lo que realmente ha sucedido. Decía don Miguel que estuvo en esa concentración festiva del día 6 de enero. Pero hay que recordar que hubo dos anteriores, cientos de miles de personas que fueron boicoteadas, casi masacradas por la violencia, digamos, de los elementos antifas y Black Lives Matter, que se ve además, y que lo reconoce la revista Times, que actuaron disciplinadamente a la noche electoral porque estaban amenazando en salir a las calles a arrasarlas, como han hecho durante meses, lo cual provocó una gran tensión. Y este gran contubernio, que como bien comenta Jesús Ángel, lo conforman gente muy poderosa, gente además que ha financiado, digamos, la administración electoral, cosa que realmente me sorprende, que es una forma de privatizar el conteo de los votos y abrir a la situación que hemos vivido. Entonces, bueno, realmente hay elementos en esa especie de acta de confesión, confesión implícita, lógicamente, y además de muy mal gusto, porque en última instancia demuestra la arrogancia que están adoptando en el reconocimiento de que ha habido algo, algo muy extraño. Por otro lado también, si quieres Jesús Ángel, que comente algo más de esa confesión para mí de la revista Times, que es una revista de índole izquierdista, está el hecho de que han conseguido convencer, gracias a una campaña de publicidad brutal, que se han gastado cientos de millones de dólares, al 70% de la población estadounidense, de que es normal que en la noche electoral no se sepa quién es el vencedor. Es decir, que pueden pasar semanas, incluso han pasado meses, y siguen contando votos. Cuando realmente sabemos que es importante la inmediatez en el nombramiento del vencedor, porque si no van a despertarse las dudas. Y por otro lado también el incremento de la promoción por parte de ingentes campañas de financiación, maquinarias electorales, de lo que es el voto por correo. Y es verdaderamente ridículo pensar cómo el argumento usado es que es para evitar contagios en las mesas electorales, mesas electorales que además hemos visto y hemos leído cómo se impedía el acceso a los observadores republicanos. Cuando por otro lado hemos visto colas, ingenten colas en las oficinas de correos. O sea, realmente el contagio podría ser perfectamente normal en una oficina de correos, porque también han tenido que esperar colas. Pero, digamos, machaconamente han invertido ingentes cantidades de dinero, gente muy poderosa, además por la vía de la amenaza en esta promoción del voto por correo. Y sabemos que el voto por correo es un voto fiduciario que exige muchas garantías de identificación de seguridad, pero que no se han dado. Y en última instancia lo verdaderamente lamentable es que las Cortes de Justicia no hayan admitido entrar en el fondo de este tema. Realmente, para mí, lo de la revista Times es un acta de confesión. En la revista Times, bueno, lo que dice es que detrás de todo este plan maléfico está un tal Michael Porchhorzer, que fue el director político, que, bueno, es más, dirige la federación de sindicatos más grande de los Estados Unidos, y fue el que, digamos, empezó a urdir todo este plan. Además, también, junto a él estaba Laura King, que es una operativa progresista veterana que confundó Catalyst y que estuvo detrás de las presiones a las grandes tecnológicas para lograr la censura. Esta gran conspiración se ha podido hacer gracias al control prácticamente absoluto, no solo de los medios de comunicación normales, digamos, sino también a las grandes tecnológicas. En este caso, lógicamente, esto ha sido un elemento clave para que Biden hubiera llegado a la Casa Blanca, ¿no? ¿A cualquiera de los dos? Don Miguel, por favor. Bueno, yo lo que puedo decir es que están asomándose nuevas técnicas de ataque, ¿no? Y disculpen que utilicen estos términos. Dentro de mi experiencia está la seguridad y defensa. Pero es que yo lo que veo que está ocurriendo con los medios de comunicación, aquí estamos hablando de gente que es dueño de medios de comunicación, aquí estamos hablando, hablamos de personas o de grupos que mueven los hilos de poder. Yo cuando hablo aquí en este país, ustedes saben que yo he estado trabajando mucho en el crimen organizado de nuestros países, y cada vez que yo hablo del tema de las campañas en Ecuador, de las campañas de Podemos en España, la campaña de Evo Morales, la campaña de Lula en Venezuela, y en Venezuela, todo eso es una organización transnacional criminal. Y eso llega, y ahora vemos cómo están bloqueando, porque ya no les da ni vergüenza, no tienen ni vergüenza. Cuando yo estuve en el Senado Español llevando elementos de prueba de la contratación de Podemos en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, antes de que fuera un partido político, a través de esas cátedras, Prometeo, Cátedra Miranda y otra cátedra que era, Bolivia no recuerdo ahorita el nombre que tenía, pero también ha surgido algo nuevo, además del descaro y la desvergüenza que ellos están asomando, y es que los dueños de medios de comunicación comenzaron a hacer censura y bloqueo. Eso significa, es una prueba, esto sí es un elemento, una presunción, una causa probable de que está ocurriendo algo, y lamentablemente necesitamos como las justicias las que tienen que imperar, las instituciones las que tienen que imperar, y sabemos que hay mucha debilidad en las instituciones, no solo en el mundo, tenemos que presionar a las instituciones y ir con la verdad, porque no puede ser que a alguien le quiten una cuenta, bien sea de Twitter o Instagram, o le agreguen, o le adicionen mensajes sesgados a comunicaciones, eso tiene que detenerse, porque estamos entrando en una guerra comunicacional, y ellos tienen mucho poder, tienen muchísimo poder. Entonces, tenemos que estar conscientes de quién es el adversario, reconocerlo y saber cuáles son las armas que podemos trabajarlas. Don Guillermo. Ciertamente, como bien dice don Miguel, se vislumbra una maquinaria internacionalista, quizá una nueva internacional comunista, que actúa de una forma subliminal, solapada, unida de elementos callejeros tremendamente violentos, agresivos, que en última instancia los promocionan para el premio Nobel de la Paz, increíblemente. O sea, es así de sorprendente hasta qué punto fuerzan o violan el lenguaje y los hechos. Yo, en cuanto a lo que es la censura, puedo contar mi experiencia personal. El mismo 6 de enero publiqué en Amazon un libro que lleva por nombre Pucherazo contra Trump. Pues faltaron pocos días para que me censuraran el libro y me censuraran la cuenta de Amazon. Además, es un hecho que he denunciado en medios de comunicación generalistas en España. Cuando, por ejemplo, en Amazon hay libros de un millón de maneras, que se titula Un millón de maneras de matar, asesinar a Trump. Entonces, yo he publicado un artículo, quiero decir, un libro, además, que se basa en artículos que he publicado en digitales prestigiosísimos en España, como son Confilegal y el Confidenciado Digital. He hecho una recopilación de esos artículos y me dice Amazon que me lo censura por el contenido y que me lo censura también por derechos de autor. Cuando yo soy el único autor, además, están previamente publicados, no son de acceso público. La sensación que existe es, efectivamente, hay un intento de silenciar. La prueba está en el apagón televisivo que hubo cuando Trump se proclamó vencedor. Todas las cadenas de televisión acallaron al presidente Trump. Pero es que en su momento de debilidad, para que veamos lo pernicioso y lo cobardes que son estas organizaciones de las redes sociales, fue precisamente a través, por medio de la situación que se vio en el Capitolio, que Twitter decide cortar, o sea, censurar al presidente de los Estados Unidos y que no le censura, él censura a sus 80 millones de seguidores y a sus 75 millones de votos legales, porque esos votos sí que son legales. Por lo tanto, vemos un proceso de enrocamiento, un proceso casi de índole informativo-dictatorial, que lo que busca es estigmatizar a través del segundo impeachment al presidente y, sobre todo, poner al margen, digamos, de la legalidad, a los que son valedores de la legalidad, como bien ha dicho don Miguel, los seguidores de Trump, que son los defensores del law enforcement, es decir, del cumplimiento de la ley y del orden público. Cuando todos hemos visto y hemos leído al Black Lives Matter y a los antifas, que son organizaciones violentas que gravitan alrededor del Partido Demócrata, arrasando por las calles y provocando crímenes horrendos, de los cuales nadie ahora mismo parece que se acuerda, sobre todo en la administración Biden. Pues don Miguel Ángel Martín y don Guillermo Racafort, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. Señor José Antonio Vera, usted que tiene información privilegiada. Sí, 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 me la pasa a usted. Por eso digo que tiene información privilegiada, porque se la pasa a yo. Bueno, aquí, lógicamente, la revista Times hace una confesión de que esto ha sido una conspiración entre las izquierdas y grandes poderes empresariales para tumbar a Trump, pero después de todo esto, que lógicamente es algo ya evidente de la utilización de los medios de comunicación, de las grandes tecnológicas para tumbarle, ¿qué es lo que ha venido detrás de Trump, después de Trump? Porque el otro día, ya estuvimos aquí hablando, hay cosas muy raras que están sucediendo, como que Biden, pues todavía ha estado 10 días en la Casa Blanca sin ocupar, que el distrito DC de Washington esté todavía ocupado por los militares, que el Pentágono no esté dándole documentos secretos a Biden. ¿Qué opina usted de esa teoría que habla de que Donald Trump no le ha cedido el poder a Biden, sino al ejército, y que está dejando poco a poco que se cueza en su propia salsa para, en un futuro no muy lejano, el señor Trump, pues que vuelva, ¿no? Además, hay que recordar también lo que ha pasado con Stor Game, los pequeños inversores, el golpe de mano que han dado en Wall Street. ¿Puede que, digamos, esté dándole, sea un plan de Donald Trump para poco a poco cocer en su salsa a estos señores que, según el Times, han conspirado para tumbarle? Hombre, conociendo a Trump, yo creo que no es una persona que se vaya a quedar quieta, ¿no? Más bien él estará trabajando con los equipos que él tiene para ver cómo puede volver al poder o, bueno, o bien cómo retirarse del todo, porque hay algunos que dicen que efectivamente habría llegado a una alianza, pero no me lo creo, más bien el perfil de Trump es un tipo luchador de estos que no se queda fuera por nada del mundo y que, por tanto, va a seguir con sus ideas hasta el final, tratando de hacer lo que pueda para recuperar al poder. Ahí tiene que tener cuidado. Claro, me parece muy relevante el tema de Time, ¿no? Porque, claro, la revista Time, que es una revista muy prestigiosa, lo que viene a decir es, mire lo que hemos tenido que hacer para quitar a este individuo del poder, ¿no? Diciéndolo como que ha sido duro, ha sido muy difícil, pero lo hemos hecho y ha sido una conspiración, efectivamente, es lo que viene a decir. Antes de que lo dijera Time, pues esas informaciones estaban por ahí circulando y podían tener más o menos credibilidad. Cuando lo dice Time, dice, caramba, es que esto va a ser verdad, porque resulta que efectivamente ha habido una conspiración de todos los poderes, entre ellos, desde luego, el mediático, y hay que tener en cuenta que efectivamente, en un momento determinado, todos los medios importantes en Estados Unidos han estado alineados de una forma hermética contra Trump. Es decir, yo era de los que, antes de esto de Time, pues podía tener mis dudas al respecto, y lo he dicho aquí más una vez, pero el hecho de que una revista tan prestigiosa como Time lo diga, de esta manera, es decir, fíjense lo que hemos tenido que hacer para quitar a este personaje del poder. Bueno, pues ahí habría que empezar, si efectivamente Estados Unidos, que lo es o que lo ha sido hasta ahora, es una gran democracia, ahí tendría que hacerse una investigación, porque a mí esto de las conspiraciones, sean las que sean, no me gusta nada, y aquí lo que se ve es que efectivamente se han puesto de acuerdo muchos poderes para llegar a un objetivo, y el objetivo era eliminar a Trump y quitar a Trump del poder, y en ese sentido, me parece que si efectivamente es una democracia, como lo ha sido y como lo es, pues probablemente la más importante del mundo, todos los resortes que tiene deberían ponerse en funcionamiento para destapar lo que ahí hay. El hecho de que Trump pueda intentar volver al poder a través de mecanismos que no sean democráticos, a mí eso me parece que lo destruiría, y que no es lo que se debe producir. Lo que tenía que trabajar Trump con su equipo, si es verdad que esto es así, y cuando lo dice Time, es porque efectivamente así ha sido, porque no se lo va a inventar, lo que tendría que hacer Trump es trabajar para tratar de demostrar eso, porque eso es lo que él le daría una vuelta al poder, de la forma que fuese, y de una forma, digamos que meridianamente potente y clara. Ahora, si lo hace de formas atípicas, con el apoyo de los militares, tipo golpe, sabes, como bananero, como estos que se llaman en Latinoamérica, yo creo que eso no iría a ningún sitio y tendría perdido todo la aureola de honestidad y de buen hacer que puede tener, y que ahora mismo le confirmarían estas noticias como las que ha publicado la revista Time. Don Carlos Lacazzi, le voy a hablar de las tres teorías que hemos adelantado, aquí ya hemos hablado una, lógicamente, pero la primera de las teorías que hablaba en un informe César Sacchetti, hablaba de que Donald Trump era el guardián, puesto, digamos, por el establishment, que la han utilizado y que ahora la han echado, eso sería una teoría. La segunda teoría es que Donald Trump ha pactado con los globalistas y que, lógicamente, se ha ido. La tercera teoría es la que hemos hablado antes, la de que Donald Trump, bueno, de alguna forma va a dejar el poder, de alguna forma controlada para que Biden y los globalistas, pues, no vayan por el camino equivocado y que poco a poco se vayan consumiendo, digamos, en su propia salsa, además, si van saliendo informaciones como la de Times. De estas tres teorías, ¿vale?, que ninguna está confirmada al 100%, pero, lógicamente, aquí tenemos que, de alguna forma, especular. ¿Cuál cree usted que ha hecho Donald Trump? ¿Con cuál se quedaría de las tres? Yo, sinceramente, con ninguna de las tres. Creo que, al final... Bueno, las tres opciones, quiere decir que la primera es que Donald Trump se retira, la segunda se retira y la tercera es que todavía sigue ahí. Ya, vamos a ver, Donald Trump, lo ha dicho José Antonio, no es, ni mucho menos, o al menos la imagen que ha dejado en estos cuatro años de poder, poder absoluto, diríamos, es de un títere, ni mucho menos, que pueda ser manipulable. No lo es porque ha ido contracorriente, incluso del propio Partido Republicano, a quien ha hecho sombra y que él ha sido muy por encima, y ha hecho sombra él mismo al Partido Republicano. Por tanto, yo no, si me tuviera que apostar por alguna, desde luego, la que ha sido manejado por hilos, desde luego, esa las descartaría. Yo me apuntaría más a esto último, también, que estaba diciendo José Antonio, a la reflexión, de que una democracia, una gran democracia, la primera democracia del mundo, como es Estados Unidos, no le viene nada bien todas estas teorías conspiranoicas, o conspiranodas, que ahora están saliendo a la luz. Bien, es cierto que no lo ha dicho ya cualquiera, porque la revista Times, efectivamente, es una de las más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, por tanto, y algo ahí podrá haber para investigar. Pero por los canales, como siempre decimos los juristas, adecuados y oportunos, en este caso, pues respetando el Estado de Derecho, de la primera democracia, como decimos, del mundo, pero no con la imagen de ese escenario catastrófico, ocupando el Capitolio y demás, que le hace daño, no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo también. Pero usted cree que ese asalto al Capitolio, lógicamente, aquí hemos demostrado, lo acaba de decir también Miguel Ángel Martín, el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, en el exilio, que dejaron entrar a los asaltantes, y que muchos asaltantes pertenecían al Partido Demócrata, al Black Lives Matter, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos la imagen de todos sentados, ¿se acuerda usted de todos sentados? Sí, sí. Cómo iban andando por el Capitolio acompañado de un policía. ¿Es usted que es un asalto o algo organizado? Vamos a ver, es que esa imagen, que como decimos es dañina para cualquier democracia, cualquier país, serio, parece más de República Bananera, pero también es cierto, y no vamos a toro pasar los que opinamos en su momento, que nos pareció muy difícil de creer que, en fin, un escenario como ni más ni menos la sede también de la soberanía popular, como se escenifica en el Capitolio, con el Parlamento, con las cortes donde se deciden las cuestiones nucleares, donde se está, bueno, nombrando al nuevo presidente de los Estados Unidos, pues eso padezca Pedro por su casa y cualquiera, y pueda entrar, pues casi, oiga, que soy el enemigo abramé, ¿no?, haciendo un guiño al genio de Gila. No es creíble, yo, es verdad que ahí hay algo que chirría y chirría mucho. Lo que quiero decir es que eso, más que ponernos con teorías conspiranoicas, que cada uno piense lo que quiera, pues entiendo que ahí la Corte Suprema debería de investigar, en Estados Unidos, y si no es la Corte Suprema, porque pueda estar manipulada, comillas, por alguna de estas teorías, y podría llegar a ello, pues entonces ahí la comunidad internacional también tendrá que no mirar para otro lado, porque lo que pase en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Cuando Estados Unidos, usted lo sabe, Jesús, estornuda, el resto del mundo se constipa. Y ahora mismo no estamos para más constipados cuando tenemos, por desgracia, un virus que nos está haciendo tanto daño. O sea, que otro constipado mejor que no. Otro constipado no. Señor Vera, ¿usted es normal que se haga un impeachment al expresidente de los Estados Unidos cuando ya no lo es? No, no, además yo ya esto lo he dicho. Es que parece que quieren manchacarle. No, no, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión, en este y en otros medios, que a mí me parece que no es el recibo. Es decir, el señor Trump ya ha perdido, se ha ido, y olvídese usted de la cuestión. Bueno, si el señor Trump ha cometido delitos y es perseguible, bueno, pues que se pongan en marcha los mecanismos para hacer lo que tenga que hacer. Pero lo del impismo parece como una venganza y no tiene ningún sentido. El impismo es para el que está en el poder. O sea, en todo caso, habría que hacerse lo a Biden. Trump ya no está, por tanto, no tiene sentido. Y es más, si Biden, efectivamente, esto que ha dicho en tantas ocasiones, que él ahora va a tender la mano y va a actuar con generosidad porque lo que quiere es la unión de todo Estados Unidos, si él lo que quiere es eso de verdad, lo que tiene que hacer es olvidarse de lo anterior y tenderle la mano al señor Trump, como presidente, como expresidente que ha sido de los Estados Unidos, y por tanto haciendo lo que es un traspaso que ya se ha hecho de poderes, pero también una normalidad completa en lo que es en esta etapa con relación al anterior. Eso es lo que procede. Lo que pasa es que a lo mejor resulta que el señor Biden funciona un poco como el señor en España, como el señor Sánchez, que se le llena la boca de unidad, unión, no sé cuántos, y luego ahora la verdad no quiere ninguna unión porque lo que quiere es estar con los podemitas, con los de Esquerra Republicana, con los separatas y con toda esta gente. Y entonces, claro, ahí es cuando dice, oiga, es que este señor habla mucho de unidad, pero en realidad no está trabajando en ese sentido. Y esto puede que sea lo mismo del señor Biden. Tiene que demostrar que eso que él ha predicado, eso es verdad. Y lo primero que tiene que hacer es eliminar el impeachment, porque no tiene ningún sentido que a un señor que ha dejado de ser presidente de los Estados Unidos, ahora le hagan un impeachment. Parece como una venganza, ¿no? De Nancy Pelosi, ¿no? Claro, una venganza de Nancy Pelosi y de otros muchos que no pudieron derrotarle, por cierto, porque, claro, no pudieron derrotarle al señor Trump en las urnas, ahora le han podido derrotar, pero, claro, es muy inquietante esto que dice Time, porque al final lo que se ha hecho es una conspiración para, pues, mire usted, esto no es muy democrático, esto de la conspiración, y cuando efectivamente resulta que todos los medios, los grandes medios que hoy mandan, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, porque ahora tenemos aquí cuatro grandes entidades que a nivel global deciden que no se hable de tal asunto y no se habla. Lo que usted dice con relación al globalismo, mandan en todo. Y aquí vimos en Estados Unidos que en un momento determinado se dijo, el señor Trump deja de escribir en Twitter, sus cosas no salen en YouTube, no sale en ninguna televisión, y se ha acabado el señor Trump, porque tienen más poder ellos que realmente los poderes constituidos de verdad. Lo cual, por cierto, es una cosa también preocupante desde el punto de vista de las libertades en este momento, por supuesto en España, pero también en el mundo. Esa dictadura, amigos, global que se está imponiendo a nivel mundial por medio de las grandes tecnológicas, pero, amigos, ahí está. El ataque ahora mismo está al estado profundo retenido en DC, en Washington, donde están los militares, según esta teoría, y además los amigos de Wall Street que han ayudado al señor Biden en esta conspiración, pues el game se le ha parado el juego, se le ha parado el juego, están perdiendo dinero a troche y moche. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo los pequeños accionistas? ¿Y cuál es ese ataque a Wall Street? Pues se trata de lo que han conspirado, que no solo han sido grandes expresas norteamericanas, sino también países como la China comunista, pues que están metidos en Wall Street, pues lógicamente empiecen a tener su propia medicina, a darle un poco de su jarabe. Bueno, vamos a hablar con ustedes, vamos a ver las opiniones que ustedes nos mandan sobre esta situación y para ello vamos a conectar con Verónica, que además, amigos, va a dar los nombres de los tres ganadores del sorteo de la semana pasada del libro novena edición de Cuando éramos invencibles. Verónica, ¿qué nos cuentas? Jesús Ángel, me has quitado la primicia, me has quitado la sorpresa y claro que sí, vamos a decir quiénes son los ganadores de los tres libros de cuando éramos invencibles en su novena edición, pero antes, por supuesto, vamos a leer todos sus mensajes referente a este tema. Y empezamos. El verdadero virus son todos los políticos que están podridos y el sistema judicial, además de los medios desinformativos. Todos ellos son el verdadero virus. La pandemia es una trama organizada para ejecutar la Agenda 2030. Todo lo que pasó con Trump es solo parte del plan. Ahora tengo un mensaje bueno, Jesús Ángel, para ti. Entrando, Verónica. Biden, comunista, quebrará a Estados Unidos. Recordad que los comunistas repiten una y otra vez una monstruosa mentira y terminan por hacer la verdad. Y más si cuentan con el apoyo incondicional de unos medios de comunicación alineados ideológicamente que reciben dinero público. Decía Lenin que la mentira es un arma revolucionaria. La verdad que Biden, si ha seguido Lenin, seguramente es que la aplica al 100%. Y las personas que saben mentir pues la aplican mejor todavía. Vale, pero vamos a cumplir una cosa. Biden es el comunista, ¿eh, Jackson? Otra cosa es que sea un globalista peligroso o lo que fuere. Pero eso, don José, don José Antonio es lo que dice un teleespectador. Esto es lo que dice un teleespectador. No es que yo lo haya dicho. Un teleespectador ha dicho que es comunista. Y nos escriben bastante de Estados Unidos. Y casi todos, casi todos opinan lo mismo. El último mensaje, Jesús Ángel, para ti, dedicado para ti. Gracias, Jesús Ángel, gracias. Siempre de pie y con fortaleza, develando la verdad que quieren ocultar los comunistas otra vez. Siempre avanzando. Nosotros siempre hemos dicho nunca nos pondremos de rodillas ante el marxismo cultural. Que eso lo sepan todos los amigos que no ven. Ahora sí. Vamos con los ganadores del sorteo del libro de Cuando éramos invencibles. Necesito un redoble de tambores, pero no. El primero, Pedro Luis Pedrosa, desde Madrid. Amparo Martínez, desde Alicante. Y Adel Amoros, también, desde Alicante. Muchas felicidades para todos. Pues, muchas felicidades a los amigos y entre ellos hay un amigo de la casa, Pedro Luis Pedrosa. Mi paisano. Es tu paisano. Ya nos tenemos que ir, Verónica, pero cuéntales a la gente por qué, a la gente que nos está viendo por YouTube, que ya no vamos a estar emitiendo porque a partir de ahora vamos a ver un contenido que está prohibido en esta red social. Porque no es la primera vez que nos pasa que nos censuran en YouTube, pues, por hablar, por decir cosas que muchas personas no quieren escuchar, pero, por supuesto, tenemos la solución y es que tienen distintas formas también de vernos y poder acceder a todo ese material que es censurado en distintas redes sociales. Una de ellas es nuestro canal de Telegram, Distrito Televisión, también nuestro canal de Patreon, Distrito TV y Dailymotion, Distrito TV. Muy buenas noches y muchas gracias. Pues, gracias, Verónica, a ti por estar con nosotros y vamos a dejar un segundo, amigos, para que hagan el corte. Me despido de todos los amigos de YouTube. Ya saben, nos vamos ahora al canal de Telegram para ver este contenido y al canal de Dailymotion y de Patreon.com del Distrito. Por lo tanto, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!